a la mesa directiva y a los compañeras diputados, diputadas y compañeros diputados y a los asistentes y a los que nos sintonizan en las redes sociales. Iniciativa de decreto por el cual se adiciona una fracción sexta al artículo setenta y cinco de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte. La iniciativa propone que para los atletas de alto rendimiento debido a protegerse por cualquier inconveniente que se pueda presentar en el desarrollo de sus carreras puedan contar con un estímulo previsto en la ley para un seguro. Sin embargo, en la actualidad, si bien es cierto, la legislación local hace referencia a diversos tipos de estímulos, no se define en ningún concepto la figura de seguro médico para estos atletas. Ante esta premisa, es necesario que esta legislatura le presente una real atención a este sector de la población impulsando a niñas, niños y jóvenes al deporte considerándose como un elemento fundamental que las familias cuenten con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del atleta y contar con elementos necesarios para garantizar su carrera como deportista. En ese sentido, se tiene a bien proponer ante esta soberanía la inclusión de los seguros deportivos con una figura de estímulo para los deportistas de nuestro Estado de Quintana Roo. Dentro de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, en el artículo 75, el texto vigente dice Los estímulos previstos en esta ley podrán consistir en 1. Dinero o especie, 2. Capacitación, 3. Asesoría, 4. Asistencia y 5. Gestoría. La propuesta del mismo artículo 75 del 1 al 5 sigue tal cual el artículo original y el agregar un apartado sexto que sería seguro médico para deportistas. Esto definitivamente sería en coordinación con los municipios que cada uno de ellos contarían con un padrón de estos deportistas de alto rendimiento. Con esto estaríamos garantizando cualquier situación que fuera, que se considerara algún accidente dentro del entrenamiento de esos jóvenes que es común ver desfilar tanto en los ayuntamientos, en el Congreso como en diferentes dependencias pidiendo apoyos económicos para poder hacerse alguna cirugía o algunas consultas médicas debido a situaciones que enfrentan durante su entrenamiento. Es cuanto y muy buenas noches.